Bienvenidos a su canal de dibujo favorito KunzArt donde aprendes a dibujar chido Y así es mis amigos el día de hoy tenemos nueva actualización de TV Man Y hoy la estaremos dibujando en este canal aquí donde aprendes a dibujar chido obviamente Y bueno, este dibujo voy a tratar de hacerlo muy pero muy fácil Espero que puedan seguir los pasos y les quede un dibujo muy chido Ya saben amigos que aquí si quieres dibujar chido pues ve un canal donde dibujes chido Ok, vamos a empezar El primer trazo que vamos a empezar amigos y que es el más importante Obviamente es la cabeza que es la televisión Entonces vamos a comenzar en esta zona Si se dan cuenta aquí tengo un trazo al centro de la hoja No se nota mucho porque no quiero que se note mucho Ok, entonces vamos a hacer el primer trazo Yo creo que la voy a hacer más o menos de unos 5 centímetros para empezar a hacer la cabeza Iniciamos con este trazo Ok, después vamos a hacer el siguiente trazo que no queda completamente parejo Sino queda un poquito torcido, más o menos así Y este lo vamos a hacer aproximadamente Yo pienso que a este le vamos a dar amigos 3 centímetros y medio Ahí está, creo que está más que perfecto Volvemos de este lado y le damos 3 centímetros y medio y nuevamente Ok, vamos a cerrar aquí Luego vamos a hacer los mismos trazos pero por dentro Ok amigos, yo pienso que únicamente para esto voy a utilizar la regla Todo lo demás lo vamos a hacer a pulso Si quieren hacer buenos dibujos pues traten de no utilizar regla A no ser que sea muy necesario Ok, vamos a empezar a darle forma a la cabeza Muy bien amigos, aquí terminamos ya con la cabeza Ahora vamos a hacer unos trazos que van más o menos por el cuello Para comenzar a hacer la zona del centro Que ahora cambia Es como si fuera el Titan Speakerman Que la verdad es que se ve muy chido Porque aparte en la zona de arriba tiene las bocinas que vienen siendo Helicopter Speakerman Que esto me parece bastante genial Si a ti te ha gustado esta nueva actualización Pues ponlo allá abajo en los comentarios que te ha parecido La verdad es que a mi se me hace muy chida Y les recuerdo que viene un nuevo reto Bueno no es un reto, es una colaboración con el canal de Dibujomanía Porque él estaría dibujando algún Skiddy Toilet Y yo lo estaré dibujando Así que estén muy pero muy pendientes Ok, continuamos con la zona del centro Esto lo vamos a hacer más o menos hasta aquí Este trazo me quedó bastante feo Creo que si vamos a utilizar regla Vamos a hacer las cosas bien chidas Aquí en este canal Trazo por aquí Ok, bajamos ahora este trazo Este debe de quedar más o menos cuadrado No es completamente cuadrado Pero si vamos a hacerlo cuadradito Ok, este nuevo trazo Y este otro por aquí Recuerden que este trazo debe de ser igual que al de acá Aquí lo calculamos de esta manera Este lo hacemos a pulsito Aquí está, uno más Y aquí si utilizamos regla para que nos quede derecho Ahí está Ok, ahora nos vamos hacia arriba Muy bien amigos Así es como va quedando este dibujo Ahora, siguiente paso que creo que es muy importante Aquí si voy a acercar la cámara Ya vieron más o menos donde estoy dibujando Donde está la hoja Y donde nos va a quedar todo Esto lo voy a acercar porque aquí lleva bastantes bocinas Que creo que necesita verse muy bien Así que acercame la cámara Ok, la cámara inteligente se ha acercado por sí sola Entonces vamos a dividir este recuadro Lo vamos a dividir en tres Ok Vamos a ver más o menos cuánto mide Son cuatro centímetros y medio Vamos a hacerlo a pulso Vamos a... Ahí está, creo que aquí está ya dividido en tres No necesitamos medir Somos malos para las matemáticas Saludos a mi bolillito Y ahora Lo que vamos a hacer son las bocinas No deben de pegar en esta línea Pongan mucha atención Solo hay... Solo unos pequeños y pueden pegar Ok, vamos a hacer los siguientes trazos El primer trazo que vamos a hacer es un óvalo en esta zona Que sería uno de los más grandes Y vamos a hacer el siguiente en esta zona Ok, esos son los grandes Vamos a hacer nuevamente otro pequeño óvalito Otro por aquí Y después en cada uno de los costados Vamos a hacer cuatro bocinitas Pero en las de arriba son distintas Todas son distintas Pongan mucha atención cómo es que lo vamos a hacer Listo mis amigos Terminamos con esto Estos llevan en el centro un espacio en blanco Eso se lo voy a hacer directamente con marcador Y ahora vamos a continuar a la zona de los hombros Que vamos a hacer al helicóptero Spike Amigos, la acabo de regarles Estoy explicando a lo bruto Porque no se estaba viendo nada Aquí es como va quedando este dibujo Discúlpenme amigos Esto se lo voy a explicar en el otro Ok Ahora sí, vamos a aplicar la cámara inteligente Y vamos a alejar Vaya, vaya Que estaba explicando totalmente a lo bruto Porque no se estaba viendo nada Pero bueno Vamos a continuar Aquí les voy a dejar más o menos Cómo es que quedó Espero que lo puedan copiar Está Vamos a hacer al otro helicóptero Que este nos va a dar más o menos Hacia la mitad Del pecho No tengan miedo a hacer los trazos Amigos, recuerden que si les queda mal Pueden borrar las veces que se les pegue la gana Y no pasa absolutamente nada Ok, hacemos una hélice por aquí Que se ve un tanto pequeñita Hacemos otra por aquí Chequen bien cómo va la forma de las hélices Ahí está La otra sale en esta zona Que lleva un poquito más larguita Se hace un poco delgada Y la siguiente sale más o menos de por aquí Listo Ok amigos Aquí en la zona de atrás Algo Algo se aparece por aquí No sé qué rayos sean Supongo que es de la parte de atrás De la espalda Pero vamos a hacerla de esta manera Ok Ya que tenemos esto Ahora sí nos vamos hacia la parte de abajo Que sería el cuerpo ¡Gracias! ¡Gracias! Ok amigos Pues ya tenemos terminado este épico dibujo Bueno no terminado Ya está el boceto Ahora lo que vamos a hacer es un delineado Para hacer mi delineado voy a estar utilizando Un marcador de Black Liner de 0.5 milímetros Este es de Molotov Me parece bastante chido Porque podemos estar delineando nuestro dibujo Podemos borrar y no pasa absolutamente nada Así que ahora delineamos todo nuestro dibujo ¡Gracias! 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 Muy bien amigos Una vez que ya borramos todo Ahora vamos a pintar primero Todas las zonas que van en color negro ¡Gracias! 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 Muy bien amigos Muy bien amigos ya que terminamos con esto Ahora si vamos a empezar a pintar nuestro dibujo Vamos a estar utilizando únicamente grises y un poco de blanco No hay más Utilizaré también el negro únicamente para ya darle un poquito de sombras a algunas zonas Pero vamos a utilizar solo grises Así que comenzamos Muy bien amigos vamos a comenzar primero con el gris más oscuro Gracias por ver el video 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 Y listo mis amigos así es como hemos terminado este épico dibujo Muy fácil la verdad es que si está muy fácil Pero que creen que no hemos terminado aún amigo Obviamente vamos a hacerle esa carita que ahora es muy enojada Y listo mis amigos ahora si tenemos terminado este épico dibujo Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado ya saben amigos si les gustó suscríbanse a este canal Dejen un tremendo like compartan y suscríbanse Amiguitos si quieren más dibujos como este pues ponlo ahí abajo en los comentarios Que estaré haciendo dibujos épicos como este Sin más nos vemos hasta la próxima con otro videito nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!